Bueno, un dron captó el impresionante momento en que un tiburón se alimenta de estos pececitos, pero como era de esperarse, ellos saltaron por todas partes para escapar del depredador. Apenas agarró a unos pocos. La reacción del cardumen de peces fue explosiva, así que el pobre tiburón seguramente se marchó con hambre. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.